¿Qué es el sistema de agua? ¡Qué rico se ve este mango! Pero si no está lavado, al igual que nuestras manos, corremos el riesgo de enfermarnos. Por esa razón y otras, es importante la instalación para el agua. Ya todos juntos, comunidad, padres de familia y voluntarios de Crisálida, y sobre todo unidos, en equipo nos pusimos a trabajar. La grandeza del ser humano se alcanza cuando decidimos ser humildes. Si encontramos la esencia de nuestro espíritu y la fuerza de nuestras almas, enfocadas al bien común, seguramente nacerá en nuestros corazones la firme voluntad del sacrificio por todos nuestros semejantes. Este es el caso de los miembros de la comunidad en Zapotitán, padres de familia, alumnos, ya que todos unidos decidieron ser uno solo, enfocados en el trabajo comunitario, para lograr un objetivo. Un lugar digno y adecuado para el crecimiento educacional de nuestros niños. Recordemos que una de las cosas que enumeramos como de vital importancia es la pintada general de la institución. Algo que debemos señalizar es que los voluntarios de Crisálida ponen todo su esfuerzo y dedicación en el diseño de las paredes, haciendo figuras y formas que armonizan con la decoración. Este chiquitín no se quedó atrás y también pintó. Gracias por ver el video. Las horas pasan y el trabajo se incrementa, pero el deseo positivo de todos es más fuerte. Gracias por ver el video. Lo que será el área de la nueva cocina va tomando forma. Recordemos que antes no contábamos con este espacio. Las distintas impresiones tanto de los miembros de la comunidad como la de los voluntarios de Crisálida nos motivan aún para seguir terminando la obra. Yo soy voluntaria porque como estudiantes de la ESCEN estamos comprometidos para ayudar a la sociedad. A mí me gusta ser voluntaria porque a través de estas actividades tú ayudas a las comunidades que más nos necesitan haciendo un cambio en su comunidad. Me gusta ser voluntaria. Me gusta ser voluntaria porque ayuda a cambiar el mundo. Me gusta ser voluntaria porque ayuda a mi comunidad. Como ustedes pueden ver el proyecto va avanzando y es gracias a la colaboración de todos, tanto de padres de familia como también los alumnos y la asociación que nos está ayudando. También ustedes pueden hacerlo. Invitamos a otras comunidades a que lo hagan para que también ellas salgan beneficiadas con los proyectos. Hola, mi nombre es Samuel. Estamos aquí ayudando en una escuela de trabajo voluntariado. Crisálida es una organización de voluntarios. Venimos, estamos haciendo un proyecto que se llama Renuadme. Venimos a pintar escuelas para cambiar el entorno de los estudiantes, que se desenvuelvan mejor y que estemos motivados. Porque estos rostros infantiles reflejan su inocencia, el deseo de vivir, la búsqueda de la superación y sobre todo el compromiso de construirles una vida mejor. En el juego de la vida te encontrarás con algunos altibajos y todo tipo de dificultades. Pero si eres fuerte de espíritu, siempre lograrás salir adelante. Saca tu dinero interno y úsalo para el bien común, porque tú también tendrás tu recompensa. Al regresar de Comersales, veremos el desenlace final de esta historia.